¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Oh, tus sueños por fin podrán hacerse realidad. Lo único que debes hacer es comprar 7 kilos de nabos. Oh, esto es lo más hermoso que he visto en toda mi vida. ¡Mamá, mamá! ¡No seas lento! ¡Despierta! Entonces, ¿tú estás a cargo de la tienda hoy? ¡Sí! ¿No es asombroso? Mamá y papá están en su clase de baile country. Así que yo estoy a cargo. ¿Leche? ¿Un pomelo? ¿Eso es todo? Y si quiero llevar este llavero, tengo que... ¡Las reglas son claras! Debes comprar 7 kilos de nabos, sin excepciones. ¡Oh, sería un caos! Pero si compro los nabos, no me quedará suficiente dinero. Y si te ayudo en la tienda, ¿me darías el llavero como pago? ¡Oki doki! ¡Tu misión! Si la aceptas, es etiquetar todas estas latas. ¿Y después me darás el llavero? ¡Qué sencillo! ¡Empieza a trabajar! No sé por qué la gente se queja del trabajo. ¡Aquí voy! Ya lo entiendo. No te rindas, Moe. Lo conseguirás muy pronto. Lo entiendo por completo. ¡Por supuesto! ¡Por la fuerza del cetro espectral! ¡Invoco el poder para ir súper rápido! ¡No! ¿Mao? ¿Estás ahí? Ajá. Ah, por supuesto. ¿Dónde más estaría? ¿Por qué lo preguntas? Te ves un poco... agitado. Oh, no. Solo es la emoción de ingresar a la fuerza laboral. ¿De acuerdo? Bueno, no es perfecto, pero terminé. ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Este medio poder significa que seré súper rápido todo el tiempo. Podría ser peor. ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids. Encuentro más de lo que tienes aquí, Gracias por ver el video.